...nos gustaría que fuera Xavi y por otro nos gustaría que fuera Iniesta, partiendo como Dios ayer, que creo que nadie discute con mejor especie. ¿Estáis de acuerdo, no? Sí, yo sí o menos. ¿Pues Manuel cómo lo ves? No, hombre, es mejor del mundo, es decir, con clara y tenencia. Y además, además de ser el mejor del mundo, es un hunde, es generoso, es solidario con sus compañeros, es hermano... A 8, 150 metros, entre a la rotonda y tome primera y a la derecha. Cristiano Ronaldo, y no tiene a mí, que no hace grupo. Una cosa, eh, que el pueblo va a ir a ver, los jugadores del Real Madrid, los que mandan al vestuario, que son Fischer Casillas, Ramos, Xavi Alonso, y claro, cada vez que marca un gol, Cristiano Ronaldo, y no, 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 ni es quien corre. Para que el otro día, le hacía una victoria con los jugadores Fischer Ramos, que pasan ahorícticamente 13 Casillas, que decido por qué siendo campeón de la selección española, yo por qué tengo que salir a todos los campos y todo el mundo... Entre a la rotonda y tome primera y a la derecha. Cuando salen de los campos de juego, a su actitud a mi fiesta, y que los hundió puestos... Ningún barcelonista creo que tiene nada en contra de Iker, yo al revés, yo lo admiro profundamente. Yo os admiro profundamente los tres señores, pero no me queda más tiempo. Dani Montesinos, Dani Montesinos, compañero de la Sexta, un patroleta a la Ibet. ¡Competa! David Rubio, compañero del diario Sport, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo, nos lo has pasado muy bien, Dani. Sí, don José... Entre a la rotonda y tome segunda y a la derecha. ...un programa con tanto ritmo, y alucinas porque no te ven un programa nacional así, tío. Usted que me ve con buenos ojos. ...un programa de biocridad que gira por ahí, eh, que escuchamos en la cancha. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque a uno lo que más le gusta son los deportes americanos y el baloncesto, y es todo este poco. Bueno, bueno, don José Manuel, que yo compro el interés... Siga 1,3 kilómetros, y gire a la derecha. Gracias, Paco. La tertulia, la venta, 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 la venta... ...no es olvidable a sumar romans, patriarcas, empreses, amb amics, porque los preus, cualidad y servicio son la nuestra plataforma. En un edificio, 38 euros en un dos per un màgic. El cassette del Víctor Eixalcarreta, Pinaria número 2, 12, al costat de la Catalana de Barcelona. Truca gente en reserva. No, 3, 3, 2, 1,2, 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 1 Gracias.